Estoy en comunicación con Jorge Rodríguez, porque Jorge Rodríguez a esta hora está recibiendo a una delegación del gobierno de los Estados Unidos, una importante delegación del gobierno de Estados Unidos que ha llegado a Venezuela hace dos horas, y está trabajando para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y para darle continuidad a la agenda bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Estaba en comunicación con el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, quien a esta hora, exactamente a esta hora, está reunido con esa delegación, donde, bueno, seguimos conversando diversos temas. Saben ustedes que en el G7, allá en Alemania, hay un debate sobre todos los temas. Macron, el presidente de Francia, hoy tuvo una expresión, hay que reincorporar a Venezuela y a Irán al mercado petrolero, yo diría occidental, porque nosotros estamos en el mercado petrolero, a que nos han perseguido, que nos han hecho daño, allá ellos con su persecución y sus sanciones, acá nosotros, con nuestro trabajo, nuestra producción y nuestros resultados. Yo le diría al presidente Macron, presidente Macron, Venezuela está lista para recibir a todas las empresas francesas que quieran venir a producir petróleo y gas para el mercado europeo, para el mercado mundial. Bienvenidos, cuando quieran. El camino está hecho. Estamos preparados. Listos y prestos para hacerlo. Así que... Preparados. Listos y prestos para hacerlo. Así que...